¡Hey! ¡Mi gente! Llegó, 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 llegó ¡Latin Rumba! Te fuiste sin decirme nada Y me dejaste por otro amor Tú sabes bien que yo te quería Pero no te importó, te marchaste con él Mala, tú eres una mala, mala mujer Ni creas que voy a llorar por ti Por tus falsas ilusiones Solo sé que algún día voy a encontrar Una persona que me dé verdad Que no se rompe corazones ¿Y qué pensabas? Pa' decirte Es que nadie en la vida te amará Como te amé Mala, tú eres una mala, mala mujer Ni creas que voy a llorar por ti Por tus falsas ilusiones Solo sé que algún día voy a encontrar Una persona que me dé verdad Que no se rompe corazones Que no se rompe corazones Solo sé que no se rompe corazones Solo sé que no se rompe corazones Solo sé que algún día voy a encontrar Una persona que me dé verdad Que no se rompe corazones Mala, tú eres una mala, mala mujer Ni creas que voy a llorar por ti Por tus falsas ilusiones Por tus falsas ilusiones Solo sé que algún día voy a encontrar Una persona que me dé verdad Que no se rompe corazones H.M. Estudios La marca de los ganadores Lima, Perú Cuchis Ureña La triunfa Laeliness La royalty Gracias ¿Sabes qué? La fantasy